Han cambiado la altura de todo, ¿eh? Han cambiado bastantes cosas, ¿eh? Eh, me gusta más, ¿eh? Cómo se ve el mapa así. Los colores que le han puesto, le han puesto colores más... Eh, no sé cómo explicarlo, pero como que se ve mejor. Los otros colores daban como asco. Ahora te lo digo, trate. Como no te sale. Uh, el juego me va como el culo del juego. ¿Qué cojones? Hostias, a mí también. Es que lo tengo todo al máximo. ¡Ey, es verdad! Pero fatal, ¿eh? A ver. Ah, no, yo lo tengo en low. Eh, en gameplay, Dani. En gameplay lo puedes cambiar. Pero es que a lo mejor, tíos. Es que a lo mejor a matar a su con bluezone es una inteada, ¿no? O no sé. Los minions siguen teniendo un tembleque por lo que veo en las piernas. La verdad que la matar a su va bastante clean, ¿eh? Y parece que hay un básico raro cuando tiras el 2. No sé, es raro de cojones esto, ¿eh? Se lo tengo todo en bajo porque me va fatal, me va... No, Julio, ¿tí también no? A mí me va bien. Hostia, parece que one-shot de la wave sin el... Vale. Me gusta ese cambio, la verdad. A ver, me dan un escudito aquí. Se ha optimizado porque no juegas en low. Porque me gusta jugarlo en low, brother. Creo que me están ganando. Voy, voy. No blink. ¿Y este por qué se ríe? No sé. Pero no me están ganando. El audio también lo tengo todo al máximo. Dios, me está... El 2 me cambia el... O sea, me cancela la estructura... O sea, la estructura. La cadena de básicos. No sé si eso me gusta. A ver, el 2 es un bot, ¿eh? Mete silencio aunque te choques en un dios. Sí, ¿no? O sea, vale, vale. Como en el 1. Sí, yo intuía que eso era así. Vale, ok, ok, ok. Pero, ¿por qué me va tan mal? Lo tengo todo al mínimo. Oye, vaya hostión. Me ha metido la nube, ¿eh? Fuck, tenía que haber cambiado de... Quería pokear un poquí. A ver qué tal la ulti y demás. Un fernir aquí. Voy a invadirle. Tanqueazo el fernir. Eh, ¿han puesto los quesitos bien ahora más o menos? Bueno, lo han puesto mejor, creo, pero... ¿Eso qué es? En el... Los timers de los buffos y eso. Antes los ponían súper... Súper mal. En plan, solo había cuatro. ¿Sabes? Ahora como que está más... Ah, sí, sí. Bueno, me gusta. Buenos cambios de momento. Lo han hecho bien los de Hi-Res. Evidentemente hay bugs. Eso está claro. King Jose se ha pirado. Porque no veo los bugs de nadie del otro equipo. Ah, yo tampoco. Veo los de Anur. Ya está. Ahora. Ahora ya está. Bueno, ahora veo la del Fenrir nomás. Sí, sí, yo también. Bueno, hay cosas raras. Eso está claro. Hay unas cosillas, sí, sí. ¿Me has visto del lag? No lo entiendo. ¿Pero antes siempre te ha ido bien? Sí, sí. Antes me iba... Bueno, más o menos bien. Uff, casi es a ulti. Esa es la ulti la... Sí. ¿Pero por qué se...? Creo que es un bug. Porque el Kukulkan estaba a punto de mover G6 y también se... ¿También se está riendo? De verdad, ¿eh? ¿Sí o qué? ¿Qué? ¿Qué es ese combat? Se sentaron y la quita nadie. ¿Cuántas horas tiene en Steam, Dani? Ahora en Might 2. Eh, uff, muchas. Gracias. ¿Tiene más de 100 o no? Sí, sí. Joder. Muchas gracias. ¿Ha caído en Might 1? No sé si todavía sigue caído. Y me da, tío. Oh, fuck. Sí, cuando estás a uno de vida también te ríes. Picha. Esto es horrible, tío. No me jodas. ¿Me voy a tener que aguantar todo el rato riéndome a uno de vida? Imagínate que quiero hacer un outplay. O imagínate que tú estás a uno de vida con la puta ult. O sea, con el... Tú, pero que esta tía está gritando velona todo el rato. ¿Qué mierda es? Oye, pues nos quito mal para estar a uno de vida, ¿eh? O sea, para tirar el dos sin cargar. ¿Tienes al comunista? ¿Por qué la veo llamada así, tío? Miradlo. ¿Qué conseguimos? Comunista al supremo. Y yo, la verdad, es que está muy guapa Matrasu. Se siente bastante clean, ¿eh? Hostia, me está gustando. ¿Tú quién me ha robado al blue? No sé. ¿Ha sido tú o qué? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? ¿Ha sido tú? Es para saber si me ha robado el comunista o no, porque a lo mejor es nuestro. No, no, es sido. No, no, vale. Figo, a ver. Buildes usando solo. La misma. La misma que... La misma que de jungla, loquete. Yo me hacía el devos, pero ahora no sé qué hacerme, la verdad. Supongo que sigue estando bien, pero... Con falta el loot. Eres una polla, tú. Bueno, a lo mejor es bastante mejor el... A lo mejor es bastante mejor el blue zone que el... Y dale, tío. A lo mejor es mejor el blue zone que el de estos. De momento, vaya. Aunque bueno, el healing siempre viene bien. Healing de ambos. Capaz que no, eh. Hostias. Uy, el Fendi. Vaya. Oye, lo de que no te puedas vender el starter es... Es... Es real. En plan, si te compras ya un starter no te lo puedes vender. Pero, ¿eso siempre ha sido así? Mind 2 no lo sé. Mind 2 no sé que pudiera venderlo. Ya, yo no sé. Es que por eso digo, en plan... Y si lo quiero vender, ¿qué pasa, tío? ¿Qué es taza, tío? Bueno. Vamos a pillar el Bracers ahora. Vamos a pillar el Game of Focus. ¿Qué inside este game? Sí, tiene buena pinta. Creo que la Blana está robando. ¿Han cambiado un poquillo los numeritos? Se me ven mejor a mí. ¿Qué malos son, tío? Pero no la puedo ir a medio. Qué malos son con nosotros, tío. Estoy yendo, ¿eh, Tony? Sin ulti la velona. ¿El Fendi también sin ulti? Que me pongan un chat lo más rápido posible, por favor. Que me pongan un puto chat ahora mismo. ¿Quién eres el culo? La verdad es que no le he quitado una mierda al Fenrir con la ulti. Pensaba que lo maté a él. Pero bueno. Es verdad, ahora hay Viro también. El nivel de nariz también, ¿eh? Te hubieras echado la triple si no me ha matado a Almir, for sure. Es que no sabía que iban a divear, la verdad. Pensaba que se iban a ir todos juntos. Por eso he ido al que... Al que tenía una de vida primero. Tengo Blink el Fenrir, por cierto. Tengo Blink el Fenrir. Bastante molesto lo del Taunter. Cuando estaba uno de videos riéndote. Es horrible. Pero bueno. Va a estar muy difícil esta partida, Julio. Claro. 100% ganamos. Pichas, tenemos un Login, tío. No me ha mirado nada en el patch. Yo tampoco, la verdad, chico. Se nota que es Elite Ranked. Eso mismo, sí. La verdad es que han metido el piro. Correcto. A ver, también la que hemos focus. A ver, este ítem me gusta a mí bastante por la Movement Speed y tal. También me da cooldown. Y cada vez que uso habilidades me da inteligencia. Con el 1 lo puedo tener proqueado todo el rato. Más que nada por eso me lo hago, pero no sé si es worth. No sé si me gusta que me pongan lo que me curo cuando estoy full vida. O sea, supongo que sí, porque me hice lo que me curaría en caso de... Pero... No sé si me convence. Voy a romper la torre esta del demonio. A ver cómo se rompe. Se rompe igual de peruano, Miguel. No me jodas. Voy a medio, ¿eh? ¿Está en la round? Está en mi Spiel la velona. Sí, ¿o qué? Sí, anda por ahí. Se acaba de hacer. Está en la ola. Está en la ola. Ulti. ¡Hostias! Dani, lo que quito es normal. Loco, a ver. Es que mira lo que me quitan también. ¡Oy, la Virgen! La Nid con ulti y todo, ¿eh? Crítico de 83 ha quitado. La Nid no es humana. Hostias, ¿por qué he quitado tanto? Ah, vale. Que el 2 escala por full intelligence. Sí. Ah, no, bueno. 65 strength. Tú no, es ridículo. Ya, ya. Me curo con el strength, eh. O sea, con intelligence, pero... Te curas con tick de 100, creo. Ahora me estoy curando con 62. Y me faltan 3 ítems todavía. Nivel 15. Sí, bueno, eso es cierto, ¿eh? Le sacaba un par de levels a esta peña, pero bueno. Aún así... Me parece bastante buen daño. Hay algo que no me guste, tío. Es que es por ponerle una pega simplemente a Materasus. Sí, bueno, que me cancele el... Que me cancele, supongo. ¿Cojones? Ulti y blink. Y yo si es que quito 200 con los ticks de las ultis. Que mal. Uf, pero mal. Estaba yo... La verdad es que lo de la ulti está muy top, eh. A ver con qué me curo yo ahora. Me estoy curando con ticks de 61. ¿Este tío está solo? El 3 se me da la sensación de que es un poquillo más lento que el del 2. Pero bueno, o sea, que es el del Mai 1, perdón. ¿Estaba viendo la pelona ya o qué? ¿Qué te pegas de derecha? No sé si puedo ir. Estoy un poquillo low. Chipa, es que me he reído de ni mirte. Buenas plays. A ver si han arreglado el cáliz. Ah, mira. Y ahora lo puedo stackear también, las potis. Todo está muy bien. Sí, ya no hay cooldown en las potis. Vale, bien, bien, bien. Pensaba que había cooldown simplemente porque estaban OP las potis. Pero no. 533 de movement. 523. ¿Por qué? ¿Por qué? Escudo de 1 escala. Hola, una gol, ¿eh, Juli? Siguiendo, siguiendo. No sé si están, pero... Ah, porque había salido de base justo, ¿no? Estaban en esa mierda. Ah. ¿Está entiendo? Han tirado beats. Están cukeando. Multis, güey. Mira la de KT, tío. Horrible, horrible. Han tirado Relic la nube, ¿eh? Y ha tirado beats, Elimir, ulti Elimir, ulti Elfenryr y ulti la pelona también. Elfenryr te sabe, creo. Está ahí, for sure. No sé yo. Vale, no es. Iba a hacer yo ahora el Spirit Row. La nube puede tener ulti ya, ¿eh? Uh, y... Me acaba de matar. El 2 de pelona. Y yo la de KT es un bot, ¿eh? Sí, sí. Nah, son todos bots. Ah, que es support, además. Hostia, es genial. Bueno. Bueno, el Faid no lo tiran, pero... No tengo ulti tampoco. Si puedo matar a la nube, ¿no? Se me ha escapado. 300 con el último tick. ¿Quién, yo? Sí, sí. Sí, no la había activado nada. O sea, el... Si pego básico a los enemigos y no sé qué, no sé cuánto. Es mi pasiva. Lo malo es que... No sé si puedo ganarle un putemir con un mamatraso, la verdad. ¿Es un muro de medio, son nuevos? Sí, han metido un muro nuevo y eso. Esto también lo han cambiado un poquillo. Esto lo han puesto más... Más altura, esto también. ¿Qué es lo que sale con el matchmaking, tío? Sí, el matchmaking no va a fixar mañana. Esta gente no ha jugado a Smite 1 en su vida. Nunca. No hay problema, tío. Que no juegan al 1, pero es que tampoco juegan al 2. O sea, meten directamente a rankes. Ya. Esto me jode mucho, tío. Cuidado. Está saliendo. Me voy a la nube. ¿Qué más? Tío, 5 contra 4, tío. Tío, 5 contra 4, tío. No sé si hay alguien dándole al fire. ¿Con qué coño está pasando, tío? Creo que sí, eh. Está el Fendry Around, ¿no? Mira los 10, level 14, tío. La verdad es que tengo bastante más sustain que en el 1. Y mira que en el 1 tenía sustain, ¿eh? No sé si mejorarme el Bluestone, la verdad. De momento. Voy a hacerme la huila entera y ya está. No sé si hacerme la King 6 o el Demonic. Pues que no sé si le quiero pegar mucho a Limir. Supongo que sí, pero... El Fendry que llega, también te digo. Yendo de Fendry, creo. Sí, ¿yendo, eh, para ti? Sí, el Fendry. Si me matan. Te han dejado, creo. Nah, el Fendry for sure, sí. No, eh. Estoy yendo medio, eh. Paraleluia, que no me hayas. Esta pegada Vamos a ver Se vienen todos, eh Bueno, voy a hacerme la 15 ahí supongo Hay un E.M. Low, ¿verdad? Yo tengo ulti ahora Están robando todo Un daño a la Nur Voy Voy a bokear Fuck Eh... Yo tengo un daño con el 2 ahí No sé si está yo out Creo que sí Mando a la Nur creo Sí, está muerto ¿Estás aquí, eh? ¿Estás bien? Yo sí Están instalados ¿Vale? ¿Se va aquí a culo? Puede ser una puta bestia Usaba un escudo Tiro el 2 ahora Está abuindo el Fender Voy para la torre, eh Pero tío Es pesado, tío, el Kukulcán Dios No lo veo, le miro Eh... el Fender, perdón Está detrás Está abuindo el Fender Está abuindo el Fender Está abuindo, está abuindo Ah, nice Joder, estaba tenso, tío O sea, dónde estaba la puta Nuba Me quita la velona, va a feel daño No, no, full tank, vale, cabrón Yo no le quito una mierda Me quita un montón, eh Vamos a hacer el pilo este tío y yo ¿Esto tira la bomba también o no? Sí, sí Esto tiene mucha vida, ¿no? No ¿Vas a hacerte soul river de último? Sí, sí Estos farmeando para... ¿Por qué el Kukulcán no lo ha ulteado, tío? No, todavía no Voy a laquear y vuelvo rápido El nivel está lobo, eh Sí, no tiene ulti tampoco Ten cuidado, eh, te puede van a soltar Dentro, dentro Matas No le quito nada No le quito Bueno, a lo mejor sí que están en el fire, eh Sí, sí están Sí que están, sí que están Fuck Voy a por el Anur, eh Es una Nuba, no tiene Aegis Anur sin salto Ah, me falta Joder Pelona ulti, Anur ulti Blink the Log de Fendry Es que... No sé dónde está el resto del equipo siempre, tío No los veo, tío Que están todos contigo, que no me he fijado Sí, sí En fin Ha tirado a Nuba Aegis Voy a pillarme ya las 15 ahora Espero pelarme al Fendry ahora, tío Tengo uno pa' uno Me acabo de dar cuenta que no me he hecho la Bluestone, tío Jaja No, no me voy a hacer el river Me haré otra cosa Hombre, lo hago aún así Hombre, yo me lo haría Pfff, esta gente se va a morir, tío Cagón la p*** A ver si podemos aguantar el Fenix Es que necesito un chat, tío Es que necesito un chat, tío Esa vida, tío Eh, Dani, ¿te has esperado? Sí, sí Se me ha caído Ayy Mira lobos, tío La gente que no ha jugado a Smaid 1 No debería de poder meterse al rank La gente no debería de poder Tío No debería de poder meterse a la aziteta Itaaa No debería deæ' He hecho buen tiempo, al menos Se lo han tirado dos Supongo que le quiero la tirada Bueno, me hagan a finish Nice ulti 4.000 el titán Un Fortnite game, la verdad Un Fortnite game Un Fortnite game